La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en su falta la radio con volumen elevado y las ventanas voy abriendo Paso una aspiradora, pongo siete lavadoras y los muebles voy moviendo Y cuando son las ocho cojo la taladadora porque haciendo agujeros se me pasan mil horas Yo soy como la puta, jodiendo me entretengo y es que yo no comprendo, se tiene que cable ahí Despacito, ya lo pienso ahorita poquito a poquito, todas las tardes voy a tomarme el café lindo Pienso que al probarlo ya te cagas vivo Despacito, jugando a la canta yo me arco vino, nunca gano nada yo me da lo mismo Porque lo que quiero es estar agustito Poquito a poquito, que ya estoy limito, me paseo en tu banda con un meneíto me vengo arriba A la casa con un meneíto me vengo arriba, a la casa con los niños Carnaval, es que la vida a mi me da, me temor anda me lleva y me quita todas las penas Carnaval, estos viejos no pueden faltar, cuando es poquito me quedas voy a vivirlo a mi manera Porque llegó el carnaval, tú mi medicina que llegó el carnaval Aquí están los viejos que llegó el carnaval, tómame el hito Porque llegó el carnaval Fue cuarenta años, fue Fue cuarenta años lo que me lleve casado contigo Cinco de deseo, de amor prometido Y el reto escuchando vaya palomino ahí en tu carzoncillo Y te jableabas Siempre sentado viendo el fútbol yo en la casa Todo el día en que acaso soy tu esclava Y estando en la calle También te la formabas Y en el seso fue el fin de año tal vez Me lleve escuchando esas cosas desde el año ochenta y tres Vivir los cuarenta años contigo amor de mi vida Tú la madre de mis hijos En ellos tuvimos alegría y tristeza No cambió por nada lo que hemos vivido Fuiste mi alma emera en la riqueza y la pobreza Todo lo que tengo fue tuyo también Me diste mi chido, mi felicidad Formando una casa, un techo, un hogar Una vida llena de amor y cariño Que son imborrables Si pudiese el tiempo yo retroceder No volvería a estar contigo Aunque el tiempo fuese nuestro enemigo Feliz cumpleaños cariño Pronto iré yo contigo Hasta entonces venga a verte Como hago siempre Todos los domingos Ya por fin tenemos en el pueblo una nueva alcaldesa Solo con mirarla se me pone tiesa Me refiero a mi espalda No sea mal pensado Limpia tu cabeza Quiero confesarlo Quien me gustaba era Antonia Por su rago femenino Su figura atractiva Su carácter verdadero Esos eran dos callas Esos son dos huevos Pero Paco tú Qué forma de hablar Fui a un pitín tuyo Sur la mía Y no paré de roncar Lo siento señora alcaldesa Tú a mí no me representas Porque así lo hizo el pueblo Para que tuvimos unas elecciones Si la voz del pueblo sudan los cojones Por lo cual como digo Una cosita de vino Para que mi pueblo vuelva a florecer Dejarse de guerra y ponerse a currar Hay tantas cositas que hay que arreglar No acordarse solo cada cuatro años Para pedir votos Poco importa si el peso es ciudadano o el PP No da igual de qué partido Tenemos que luchar pero todos unidos Porque un pueblo unido Difícil será vencido Y un sien voto juntos Por el futuro De nuestros hijos ¡Qué harto estoy de cocina! ¡Qué harto! ¡Qué harto estoy de cocina! De tantos programas que están echando Uno creo que más de cés El otro toce por ahí otro tanto Y somos los que comemos Lo dicen dichos y no hay reproces Pues no quiero ni pensar Por qué le pusieron a unos cigotes Hacemos un fondo con la cabeza De unos buenos carabineros Deshamos una venta de cigalas Y una largota pa' darle cuerpo Como yo hago esa receta Que la tele estaba haciendo Por lo menos hasta 2020 Me veo comiendo papá con huevo ¡Qué harto estoy! Y ya no aguanto más Mi vecina con los tacones Los niños con la pelota La tele nunca es ya nada de nada Menos mal La paguita de Navidad Y aquí uno sin dientes Venga, vueltas calabas Venga, vueltas calabas Venga, vueltas calabas Desde que quede viudo nunca he tenido ninguna cita Enviste a una señora un día a cenar, no me acuerdo el sitio Yo creo que esa prenda va a querer tema y eso me cosca Pues yo cojo los condones, no quiero susto por si las moca Y por si acaso ya no se mojo, me puse bralí muy bien limpito Cogí unos clines y una toalla por si la apunto y les salpito Y compré bajines y para darle aquella alegría Y cuando llegó el momento le hice un gargajo de toda la vida Que altito estoy Y ahora aguanto más Mi vecina con los tacones, los niños con la pelota La tele nunca echan a venar Menos más, la paguita de Navidad Y aquí uno sin dientes Venga vuelta al Calamá Venga vuelta al Calamá Venga vuelta al Calamá ¡Citón, chitón, 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 chitón! Como cada día elaboro un nuevo plan Acá con mi vecino saco toda mi maldad Me golpe queriendo con el marco de un portón Denuncia la del primero por asalto y agresión Nadie me soporta, es que no me pueden ver Hasta que me muera, pues se tienen que joder Miedo, chitón, chitón, me tienen miedo Miedo, chitón, chitón, ya que jubilado Me tengo que entretener Aparentemente es un hombre tranquilo Cuando hay una bronca busco solución Pero mi vecino nunca son pacientes rápidos Naceros de forma y desespero Dejas haciendo la educación No me toquen los huevos que me coloco No me toquen los huevos que no, que no Cuando era jovencito empecé a trabajar Tuve que ayudar a mi padre y no pude estudiar A las cinco de la mañana me tenía que levantar Me moría José Redes o me iba a maricar ¡Upa! ¡Upa! Las niñas de hoy en día solo empiezan a disfrutar Nada más quieren botellona y en la esquina boquita A las dos de la mañana, cachadito de sobar Se levantan y aquí salto y a poder desayunar ¡Upa! ¡Upa! Un paseo con la churri Y el porrito no faltan Y de nuevo para la casa país acceder ¡Upa! ¡Vaya mierda de juventud había! Otra vez ¡Fra! 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 ¡Muanta vez! ¡Que te he equivocado! ¡Fra! ¡Que te he equivocado! ¡Fra! ¡Tú siempre entras cuando te das la gana! ¡Que te equivoca más que Julio en el programa de la Sevilla Quisle a una muchachita de unos 82 años y me la llevé de tapas, 3 euros me fue costando. Después nos fuimos a mi casa para continuar la huelga, ella se sacó del bolso una caja de viagra. Así haya años que no te veía viva, así haya años que no subías pa' arriba, tan bolsillona y esa vena tan larga, pues vamos a la... Y cómo crees que yo acabe en urgencia, ella de pie y yo muerto en la puerta, porque la sangre toda se fue a la misma cabeza. Junto después del ancho me tomó mi cafelito, sentadito en mi butaca en el balón, y ahora salen unos niñatos que no tienen otra cosa que darle patadita a un balón. Un balón, que al final llegó hasta mi barco, y yo me he comprado un pibu con los dientes casi nuevos de un bocado, le dejo a observarlo. Mira aquí, perito, mira aquí, tú dale un bocadito chiquiti, ay, tú dale un bocadito chiquiti, la madre. Vino de frente, tú esto no has de pagar, pero vecina, a quien va a reclamar, fue el perro, y no fui yo. Mira aquí, pídete, mira aquí, sigo como el sopitalamba, ay, sigo como el sopitalamba. Una piedra en el camino. ¡Ea! ¡Al carajo, mi vecino! ¡Manolo, cabrón! ¡Eres un cabrón, Manolo! Si me muero por ti, después de siete, falto seguido. Tú eres mi botón, mi única razón, de ello estar vivo. Y fuiste el subidón, de verte trabajar, estaba ilusionado. Y piensa que esta vez, aunque tú ya no estés, mi voto fue para ti, querida grau. ¡Al carajo, mi vecino! 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 ¡Oh, mi vecino! ¡A lo carajo, mi vecino! ¡A lo carajo, mi vecino! ¡Pim, pom, fuera! ¡Estos viejos ya se van pa' afuera! ¡Pim, pom, fuera! ¡Que nos duele mucho la cadera! Ya se marchan estos viejos llevando aquí, ya no vamos pa' la carpa temprano allí. Vieja, vieja, cremo, vieja, 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 cremo, vieja, vieja. Aunque tenga 80 años de esta forma yo lo vivo, así que ponte una babucha, ven a disfrutar conmigo. Y cuando estés aquí solo querrás cantar, así podrás probar y robar el carnaval. Hay que llenar tu cielo con tus hijos de papel, que durará hasta el amanecer, nunca es demasiado tarde, demasiado tarde poder estar contigo otra vez. Hay que bailar, saltar y déjarse la piel, que durará hasta el amanecer, nunca es demasiado tarde, demasiado tarde poder estar contigo otra vez. Hay que llegar tu cielo con tus hijos de papel, que durará hasta el amanecer, nunca es demasiado tarde, demasiado tarde poder estar contigo otra vez. Hay que bailar, que durará hasta el amanecer, nunca es demasiado tarde, demasiado tarde poder estar contigo otra vez. Gracias. 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 Gracias.